Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Sla Turcoglu tuvo un accidente de tráfico, Jalil corrió al hospital. La famosa actriz y personalidad popular Sla Turcoglu sufrió un accidente de tráfico esta mañana, lo que provocó una profunda preocupación entre sus fans y seres queridos. Aunque los detalles del accidente aún no están claros, se ha confirmado que Sla Turcoglu resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico que involucró a su vehículo. Desafortunadamente, Sla Turcoglu tuvo un accidente mientras estaba a punto de asistir a una serie de eventos o proyectos donde conocería al público. Aún no se ha recibido información definitiva sobre la gravedad del accidente, pero las autoridades afirmaron que Sla Turcoglu resultó herida y fue tratada de inmediato. Actualmente no hay información clara sobre el estado de salud de Sla Turcoglu. Sin embargo, se dice que el accidente no fue grave y su círculo cercano esperaba ansioso. En las redes sociales y plataformas de medios, los fanáticos y seres queridos transmiten sus oraciones y buenos deseos por la salud de Sla Turcoglu. Estos eventos siempre atraen la atención del público, y los fans de Sla Turcoglu siguen de cerca los acontecimientos. Se espera que las autoridades y el círculo cercano de Sla Turcoglu proporcionen más información sobre su estado de salud. Según las últimas declaraciones, dijeron que el accidente no fue grave, y que sobrevivió al accidente con solo pequeños rasguños. Entonces Sla está en buenas condiciones. Me alegré mucho de saber que Sla estaba bien. Tan pronto como Jalil se enteró de la situación, corrió inmediatamente al hospital. No se apartó ni por un momento del lado de Sla. Espero que recuperen su salud lo antes posible. Deseo que Sla Turcoglu y su familia se mejoren pronto. Espero que nunca más se encuentren con una situación así. También puedes compartir conmigo tus buenos deseos en la sección de comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!